Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, el mochito, está para más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más Cumbia, cumbia, para el famoso Mochito y su voz venido por más que no saluda a mis viejas ni tienes otra y también ahora te vas a poner fuego que no saluda a mis viejas ya se va bueno mis amigos para la banda el famoso francés el chico panda el famoso mar